La primera pregunta de este campo minado va para el público. Sabemos que Leo tiene una gran carrera, una trayectoria, pero eso a veces trae consecuencias. ¿Creen ustedes, querido público, que Leo ha priorizado más A, la música, o B, su familia? Ahí están las alternativas planteadas por la fan, Tita Ureta. A, la música, B, la familia. El público esboza rápidamente y antes de ver las estadísticas le pedimos a Leo que responda a la primera pregunta del campo minado. Amigo mío, ¿alternativa A o B? La familia o la música, ¿cierto? Sí, señor. Alternativa A, la música. Alternativa B, la familia. ¿Puedo hacerlo ahora? Ahora. Ya. Ok. La música. La música. No, no, no. ¿Al revés? ¿Dijiste la familia o la música? No, A, la música, B, la familia. Ah, disculpa, entonces fue yo, me equivoqué. ¿Me disculpan? Por favor. Porque era... No hay problema, no hay problema. Porque es la familia, o sea... Muy bien. Errar es humano. Observamos entonces las estadísticas para ver si hay match, Leo, entre tu respuesta y lo que el público piensa o siente. Observemos. 63% la música, 37% la familia, no hay match en esta primera pregunta. Leo, ¿por qué crees tú que el público no hizo match contigo? ¿Será que te conocen poco o tú adentro crees realmente que siempre lo has dado todo más por tu familia? Es que, o sea, yo creo que la gente piensa eso o siente eso porque es como me conocen, como músico. Y creo que con el reality yo traté de demostrar lo que es el papá, pero se transformó más que el trabajo que yo tengo con mis hijos como papá. Se transformó más en un entretenimiento y siempre venía el músico, ¿cachai? Pero hay muchas cosas que quizás la gente no sabe que he tenido que pasar con mis hijos durante todos estos años, donde clarísimo para mí me queda que es mi familia primero, sí. ¿Cómo qué cosas has tenido que pasar que tienes que ahí priorizar y decir aquí va mi familia y la música la dejo del lado? No, la separación, la primera separación que tuve con la mamá de los tres mayores, que es Steffi, Eva y Leo, ya, yo me quedé con ellos. Entonces, el hacer, estar, obviamente que practicaba lo que era la música, estaba en mi pic allá en Suecia, Escandinavia, en España, Europa, en general Rusia, y viajaba con ellos, ¿cachai? Fue difícil de poder cubrir la parte de la mamá, porque yo en un momento lo expliqué acá, de que yo lo describía de la cierta forma. A veces tenía que ponerme falda y a veces el bigote, ¿cachai? Hacer los dos roles. Y eso, no hay libro que te enseño, te diga cómo tienes que hacerlo, sino que en el proceso vais cachando cómo funciona todo, ¿cachai? Entonces mis hijas, no sé, ir a comprar el primer sostén, cosas que igual yo me complicaba de no hacerlo mal. ¿Y qué les pasó a tus hijos con esa falta de la mamá? ¿De alguna manera demostraron esa falta ellos, que les hacía su madre? Sí, sí, totalmente. O sea, hablándolo conmigo, no me gusta mucho hablar del tema, pero igual que no se malentienda, porque yo quiero mucho a Ninozka, que es la mamá de los tres. Yo sé que los ama, los adora, pero ella pasó por un momento donde nosotros nos separamos y yo creo que se dedicó un poquito más a ella. Pero yo siempre la he apoyado hasta el día de hoy, ella es su madre. Siempre trato, de hecho le cubrí varias mentiras a Ninozka, ¿dónde está la cámara? Me decía Ninozka Espinosa, Rosa Espinosa. Aquí la quiero mucho, le mando otros cariños. Y mis hijos van creciendo. Bueno, como todos los niños, nosotros vamos creciendo y se dan cuenta solos. Y ahí empiezan los conflictos entre ellos y su mamá. Que hoy en día, te lo digo, o sea, la adoran todo, pero tuvieron su momento de conflicto, donde se dan cuenta por lo que está pasando la mamá en general, ¿cachai? Entonces de ahí como que no fue muy agradable, porque para mí es importante que ellos sepan que su mamá la tienen, existe, independiente, que físicamente no estén ahí, pero es su mamá. No sé, eso para mí ha sido claro siempre, 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 siempre. Leo, acá, acá. Hola. Hola, querido. Bienvenido.